Ahora ya no puedo detenerme, lo que comencé lo sigo No quiero contenerme y quiero seguir contigo Ninguna razón puede derribarme, soy como un armazón indestructible Ahora es cuando vuelo muy alto, me niego a arrastrarme en el asfalto Y mira que es difícil la vida, y mira que existen inconvenientes Y mira que tantas veces lo pensé, tantas veces y sigue todo en mi mente Como la canela se puso dulce, ese camino que tanto me seduce No es tan maldito ese pesado sueño, que me hace sentirme de todo dueño Y no es un sueño americano, es un sueño basado en la realidad Y la realidad es que soy feliz si lo hago Hago mi música aunque lo pague caro Y mira que es difícil la vida, y mira que existen inconvenientes Y mira que tantas veces lo pensé, tantas veces y sigue todo en mi mente